Se reporta en estos momentos el incendio de una plataforma marina de Pemex en Campeche. Les estaré compartiendo las imágenes y los datos. Son las siete y media de la tarde, siete y media de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Esta tarde se reporta una fuerte explosión que generó un incendio en la plataforma marina de petróleos mexicanos en la sonda, esto en el estado de Campeche. Vea usted la columna de humo, es información en desarrollo. Personal de Pemex ya implementa protocolos de contención del siniestro. Hay elementos de la marina y le digo tan es información en desarrollo que se desconoce si hay víctimas o personas lesionadas. Esto es lo que se sabe, una fuerte explosión de una plataforma marina de petróleos mexicanos en Campeche. Así pues, así pues las imágenes. Y en buenísimas, pero buenísimas noticias, y es hora de las buenas noticias.